Estar retenido y atención psicológica es a lo que sería a credor el menor de 13 años detenido tras intentar quemar un supermercado sobre la calle Puerto Guaymas en la colonia Miramar de Zapopan el pasado 9 de octubre si resulta culpable del incidente. Pues tendría que estar retenido y podría durar el tratamiento digamos de 3 a 4 años probablemente y seguiría siendo menor de edad pero la misión y el objetivo de la autoridad que se encargaría de su apoyo y de su formación como ser humano, como joven pues terminaría cuando le vea actitudes y aptitudes para ser reinsertado a la sociedad nuevamente. Según el doctor en Derecho e investigador de la Universidad de Guadalajara Francisco Jiménez al no ser mayor de 18 años no puede ser recluido en un complejo penitenciario al igual que las autoridades deben investigar si actuó bajo amenazas por motivación propia o en un caso bajo el mando de algún grupo delictivo. A pesar de esto Jiménez indicó que en primera instancia los padres deben responder por los actos del joven en este caso al igual que exhorta a las autoridades el trabajar en mayores sanciones para los jóvenes que intenten llevar a cabo un delito de esta magnitud. Pero sí creo que es tiempo ya de que esta legislatura trabaje al respecto para tener un código penal actualizado y una ley para la atención de menores infractores señaló que a pesar de que existen otros países en donde la mayoría de edad es a los 16 años también hay otros como Estados Unidos que se toma en cuenta a partir de los 21 por lo cual deben generarse acciones locales que sirvan como ejemplo para evitar que los jóvenes continúen llevando a cabo estas acciones que después puedan cobrar vidas inocentes. Telediario Pablo Núñez